Estamos acá reunidos en el club, en el Rotary, festejando esta noche el Día de los Periodistas, o del Periodista. Si bien fue la semana pasada, nosotros nos reunimos los jueves, así que lo estamos festejando hoy, como todos los años, así que les agradecemos la visita, como siempre. Y bueno, agradecerles que todos los años hacen que el resto de la sociedad sepa lo que se hace desde el club, lo que hacemos para brindar servicio a la comunidad, a distintas instituciones, lo que hacen los chicos de Interac, lo que hacemos con los chicos de Kinderac, lo que hace la rueda interna, y bueno, y todos los distintos organismos cuando hacemos cosas distritales, o cuando, por ejemplo, hacemos los intercambios, también como este año que vino una chica de Alemania, que ahora se va otra chica a Alemania, también el año que viene vamos a tener una chica de Austria. Así que bueno, todo eso podemos hacer que la comunidad lo sepa, gracias a los periodistas y a los distintos medios. Primero, que una democracia es impensable sin un periodismo libre. Y creo que sobran las palabras, no se necesita demasiado para interpretar esto, porque si están amordazados por alguien o por algo, indudablemente van a responder solo a una franja del pensamiento de la sociedad. Y allí, entonces, ya no tendríamos una democracia. Entonces, el hecho de escucharlos, más allá que uno pueda estar de acuerdo o no, con las opiniones y con las notas de pronto, que aparecen en cada uno de los medios. Eso es una cosa aparte, porque depende de cada uno. Pero lo importante es que exista ese abanico de pensamiento, de ideología para que la gente se informe. Es decir, porque de pronto, tal medio puede interpretar el pensamiento de tal, tal otro el pensamiento de cual, tal otro el pensamiento del otro. Es decir, lo importante es que tal, cual y el otro forman parte de la sociedad. Y ustedes, desde el periodismo, desde el medio periodístico en el que trabajan, desde el medio periodístico que tienen, a mí, humilde entender, es eso lo que hacen. Interpretar el rol, interpretar a la sociedad. Y, por supuesto, difusor de todas las voces. Es decir, un poco como que uno se reitera. ¿No es cierto? Pero, al ser difusor de todas las voces, ustedes son difusores de las cosas que se hacen en nuestra comunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!